¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y antes de empezar tengo una gran sorpresa para vosotros chicos y chicas. Tengo en mi poder la primera colección física de cartas de Counter Strike. Tengo varios paquetes, no he abierto nada y de hecho hay cartas que como vais a ver ahí, no sé si se ven muy bien, pero vienen con firmas y son limitadas. Si reventáis el vídeo al like y veo muchos comentarios, mañana haré la primera apertura en el canal. Nadie en la comunidad hispanohablante ha hecho esto, me ha costado la vida y mucho dinero, pero creo que va a merecer mucho la pena. Así que dicho esto, vamos a ver las jugadas, empezamos. Bueno, de hecho no tengo ni los cascos, perdonad. Con atención, el busteito de Overpass, ese busteo nuevo para la persona que tira el molotov. Probablemente mi mejor 1 para 2 de toda mi vida, vamos a verlo. A ver, un 1 para 2. Bueno, a este le va a mullar, todos lo sabemos, ahí lo tenemos. ¡Uh! El flicardo tras el cuchillazo, eh. No le ha temblado el pulso, nada, nada, muy bien. Vale, lo compro, dice, a ver qué hace. ¡Joder! Yo también lo compro, no te jodé. Con una Zeus consigues tres bajas, con ese colateral maravilloso. ¡Back Carrigan, ojo! Vamos a ver qué ha hecho Carrigan. Bueno, de momento está un poquito loco. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uh! Casi se hace el colateral. Pero, ¿y ese tiro que ha metido al de Fireboss? De locos. Representando a la nueva generación de saltaminas. Bueno, de esto, ¿no? De saltar en el modo de Danger Zone. ¿Qué? ¿Está jugando al Mario Bros o que me he perdido? ¿Vas a haberlo repetido? Pero esto es monumental, eh. ¡Hostias! ¿En un mapa tan grande hacer esto? ¿Es de locos? Bueno, siguiente clip. Casi es con el Scout. Va a ser un casi easy que salga en esa sección. Tiene que ser tiracos. Vamos a verlo. Bueno, el flicardo de la verlo ahí. Todo cabeza. Me parece maravilloso. Muy bueno, eh. Ahí tiene otro. No le da. Ahora sí. No me jodas que te mate el último. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Era muy buena jugada. Vamos a ver una kill de Glaive en medio de Dasos. Esas cosas... Fijaros en... Vamos a verlo repetido. Fijaros en el caster. Representando a Stewie. O sea, acaba de representar lo que estaba pensando Stewie. Dos ace rápidos. O sea, consigo un ace. Y después consigo otro ace. ¿What? Vamos a ver esto. Creo que nunca había visto esto en mi vida. ¿Alguno de vosotros había visto alguna vez o a un compañero vuestro que se haya hecho dos ace seguidos? Creo que es muy loco esto, eh. Ahí tenemos el primero. Está bien. Vamos a ver el segundo. Fijaros. Cinco, tres. Qué loco, tú. Hasta con transfer y todo, eh. De locos. De putos locos. Yo nunca había visto dos o seis seguidos. Qué bueno. Muy buena. Vamos a ver el siguiente clip. Otro con Zeus. ¡Naaaa! ¡Naaaa! Eso duele mucho, tío. Eso duele mucho. Es que... Que alguien con Zeus te quite el chaleco con el aca y todo. Eso es una locura. ¿Vale? Eh... Último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Otro de minas, tío. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿se ha puesto en moda hacer esto o qué? Bueno, este sería el nuevo mapa. Por cierto, ¿habéis probado el nuevo mapa? ¿Vale? Es que... Es que... Es que... ¿Qué puedes hacer contra esto? Es imposible hacer nada. Que te venga un tío saltando. No sé. Yo creo que algunos se equivocan de juego. En fin, chicos y chicas. Vamos con la segunda sección. ¡Y vamos, chicos y chicas! Vamos a reírnos un poco. El primer clip dice... Estoy llorando. ¿Vale? No. No. Esta FK simplemente está girando. Esta FK simplemente está girando, compañero. Carencias. Hemos visto carencias. Finalmente los decoys tienen una utilidad. Vamos a verlo. Hostia puta. Le acaba de salvar la vida un decoy. Pues creía que no tenía uso y fíjate. Este bug puede romper el juego. A ver. Perdona. O sea... Que puedes poner el ping... Y si pasa alguien por encima... Como veis, cambia el círculo. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Hoy me ha matado una decoy en competitivo. ¿Qué pasa? Hoy es el día de la Zeus. De la decoy. De la gente saltando como Mario Bros. ¿Qué... ¿Qué vídeo? O sea... No tiene sentido. El último del año tenía que ser así. Esto resume el 2020 en Counter Strike. Cuando lo malo se convierte en peor. Ha dicho. Sería muy desafortunado que esa granada se cayera y nos matara a los dos. Le han matado a él y se ha caído la granada. ¡Hay que ser bobo compañero! En fin, chicos y chicas. Con esto nos despedimos del vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Lo dicho. Si nos metéis al vídeo a like, mañana abriremos un montonazo de cartas buscando esas cartas firmadas únicas en el mundo. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!